hola gente bienvenidos a nueve de motorsport planet vamos a hablar el día de hoy de las palabras de marco sobre el futuro de red bull el futuro de max verstappen ya que aclaró sobre qué es lo que puede pasar en cuanto al piloto neerlandés su continuidad dentro de red bull también vamos a hablar de la situación de magnus en así es ya que está complicado antes te invito a que te suscribas al canal ya que hay mucha gente que ve este vídeo no está suscrito así que me ayudas mucho a que sigamos creciendo dale voto de suscribirte es gratis y no te perdés de nada ya entro con el tema de que en magnus en así es que está a un paso de la sanción el piloto del equipo jazz tras todo lo sucedido en el gran premio de miami donde se llevó 65 segundos de penalización y 5 puntos en el carnet haciendo un fin de semana completo no tanto el día sábado como el día domingo estuvo involucrado en todo y esto lo deja prácticamente a dos puntos de ser suspendido de una carrera luego de esas múltiples sanciones superando así a sergio pérez quien lideraba la tabla de sancionados dentro de la máxima categoría hasta el gran premio de miami pero tiene un problema grave que en magnus en que no es sólo la cantidad de puntos que tiene el problema es que los puntos del danés no van a expirar ninguno hasta el 9 de marzo de 2025 así es cuando arranque recién la siguiente campaña de la máxima categoría lo que significa que tiene todo un calendario por delante donde deberá ser bastante bastante precavido y si quiere completar todas las carreras de la temporada no va a poder seguir el equipo hash con esa estrategia de bueno usar a magnus en de escudo de nico hülkenberg que ya vamos a analizar de eso como dijimos en cuanto a los que le siguen checo tiene mantiene por así decir los ocho puntos con logan sargen en la tabla que determina qué piloto podría aparecer una carrera pero a checos se le van a eliminar varios en las próximos en los próximos meses y durante esta temporada la mayoría de estos pilotos que están ahí cerca se empiezan a borrar puntos mientras que como dijimos magnus en va a tener que esperar prácticamente hasta el inicio de la próxima temporada y crear muchas carreras por delante quedan todavía 18 grandes premios en cuanto a esta situación a ver yo creo que no lo van a penalizar que va a tener que hacer algo muy grave para que lo penalicen porque porque ya dieron el ejemplo la temporada anterior que lo analizamos en el canal cuando a gas lee lo tendrían que haber penalizado por su incidente por todo lo que causó en la última alargada en el gran premio australia de la temporada 2023 llegando a impactar incluso con su compañero equipo volviendo a pista de manera imprudente y ocasionado todo es ocasionando todo ese incidente y la fia ni siquiera lo investigó porque sabían que se lo investigaban lo iban a tener que sancionar y se iba a tener que perder el gran premio de acerva y sean porque bueno iba a tener un rey un rey van por otro lado en cuanto a la situación de jaz a ver si vos le decís al equipo jaz que en manos en se va a perder un gran premio y bueno hoy en día le sirve porque porque eso le ha valido de los puntos que tiene un único hulk en ver los puntos de la sprint los puntos que ganaron a la idea saudí y a qué me refiero con esto me refiero a que el reglamento lo permite ya que si una penalización con una carrera de van a magnus en le permite que su equipo sume 1 2 o 3 puntos que a final de temporada esos dos o tres puntos te pueden significar una posición del campeonato y esa posición del campeonato te pueden significar varios millones de dólares de ganancia sin dudas lo van a seguir haciendo a eso hoy no porque van a aceptar una carrera que en este magnus en no le termina afectando mucho al equipo jaz solo que no va a tener el escudo que tiene siempre es hulkenberg pero por otro lado le termina dando puntos en otras circunstancias no ya fueron dos grandes premios en los que sumaron puntos gracias a esta estrategia que utilizaron si bien creo que en arabia saudí fue más claro que sobre todo en el gran premio de miami donde fue en la sprint y el ritmo de hulkenberg era buena también pero creo que también ayudó magnus en en su momento entonces es un límite muy complicado porque no puedes penalizar a hulkenberg por lo que a magnus en la penición al equipo sería realmente entrar ya en un gris del reglamento entonces me parece que es una situación muy compleja y que habría que analizarla pero como dijimos por el momento magnus en va a tener que ir con mucho cuidado en estas carreras que quedan aunque la fia siempre encuentra alguna que otra excusa para no terminar haciendo eso el race van que el único que se ha llevado un race van en este era reciente la fórmula no ha sido grogian tras lo sucedido en bélgica en la temporada 2012 continuando con el otro tema me voy a hablar de helmund marco ya que va a ayudar a verstappen a salir de red bull es lo que dijo el asesor del equipo de milton kings si obviamente así lo requiere o lo quiere mejor dicho el piloto neerlandés recordemos que verstappen y marco van de la mano eso no es ningún secreto los rumores sobre la cláusula de contrato del piloto mediante la cual podría ejecutar su marcha si el asesor se va de red bull se añaden las declaraciones del neerlandés en las que aseguró hace semanas que si era austríaco se iba él también se iba a ir que él quería seguir dentro red bull si se quedaba helmund marco una promesa que ahora parece haber replicado el mismo marco que él dijo si verstappen se quiere marchar él renunciará y ayudará a que se cumpla su deseo según lo que informó la prensa británica no son tiempos fáciles en red bull si viene el terreno deportivo siguen dominando a pesar de haber perdido la victoria en miami pero terminaron la segunda posición con maxi verstappen el organigrama interno bueno las cosas están un poquito más complicadas no desde que estalló todo el caso horner la salida de la new y se habla de que más personal podría incluso salir de el equipo de milton kings y esto bueno va afectando no a ese súper equipo que dominó la temporada anterior a placer y que viene dominando esta era del efecto suelo en cuanto a esta situación los ánimos se han calmado un poquito tras lo sucedido en Arabia Saudí creo que fue la cima no pues sobre todo fue donde verstappen más se expresó sobre este tema pero para la salida de verstappen que tiene contrato hasta las finales de la temporada 2028 la llave sería helmut marco que es algo que se conoce hace un tiempo y que lo podrían ejecutar entonces en cuanto a esta situación la bbc ha publicado una información que daría pie a pensar de que efectivamente marco y verstappen van de la mano y ya lo están prácticamente confirmando el austríaco aseguró eso que dijimos no que si max quiere yo renuncio y se van pero porque querría el neerlandés dejar el equipo que le ha hecho tres veces campeón y que va rumbo a su cuarta corona bueno la primera y más reciente puede ser una la marcha de new y obviamente y lo otro es la duda como dijimos en su momento sobre el motor de cara 2026 ya que hay ciertas información de que el desarrollo el avance esa unidad de potencia red bull for realmente no es tan bueno como se esperaba aunque jornal dice que se están cumpliendo los objetivos en cuanto a esta situación yo que creo que va a pasar creo que el piloto neerlandés va a seguir dentro de red bull mínimo hasta la temporada 2026 a qué me refiero mínimo hasta finales de 2025 para ser más claro no y que en 2026 ahí va a decidir qué es lo que hace si sigue o no yo creo que verstappen no va a tener problemas para cuando llegue la nueva regulación la nueva temporada 2026 con los nuevos motores los nuevos chasis lo más probable es que estemos hablando de un max verstappen con cinco títulos mundiales en su mejor nivel como lo demuestra actualmente entonces creo que no va a haber problema para max verstappen si él puede decir bueno marco renuncia listo me libero el contrato de red bull levanto el teléfono y veo cuál es el mejor equipo con el mejor motor de cargos 2026 y si yo exijo ir a ese equipo cualquier jefe de equipo cualquier equipo a verstappen con unos cinco títulos lo va a querer contratar entonces yo creo que en eso no va a tener problemas están planteando una estrategia de salida anticipada pero ya están abriendo todas las posibilidades entonces si realmente tienen la llave a través de helmut marco lo más probable es que lo ejecuten durante la próxima temporada a finales de 2025 seguramente ven que el proyecto de red bull ford realmente no va creo que también es una de las causas de la salida de adren new y del equipo red bull porque como ya lo dije en su momento red bull había renovado a adren new y la temporada anterior menos de un año de su renovación adren new y decide salir del equipo entonces yo creo que toda esta lucha política viendo lo que va a pasar en 2026 realmente ha afectado y desestabilizado mucho al equipo milton guinsey podría ser como ya dijimos la causa de la salida de new y a pesar de otras cosas que se hablan pero creo que está relacionado y obviamente una de las causas de la salida de max verstappen en el futuro de red bull por ahora no tiene necesidad de hacerlo tienen el mejor auto tienen el mejor equipo lo siguen siendo y en cuanto a lo que más actualmente está bien le ha ganado una carrera ferrari le ha ganado una carrera maglaren pero son condiciones perfectas que se tienen que dar hoy en día siguen siendo los favoritos por ahí no van a dominar como dominaron la temporada anterior pero sin duda lo más probable es que se queden con este título con el de piloto el de constructores y sigan siendo los favoritos para la próxima temporada cierro por acá con este vídeo dejamos cuenta de qué opinas suscribirte al canal dejo me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós